Bienvenidos, gracias por acompañarnos una vez más en el espacio institucional de la Alcaldía de Ciudad Bolívar, esto es Sembrando Progreso. Nuestro invitado de hoy en Sembrando Progreso es Luis David Vélez Uribe, jefe de oficina de la Unidad Agroambiental. Luis David, bienvenido a Sembrando Progreso. Muchas gracias Melisa por invitarme. Luis David, cuéntanos qué procesos se vienen desarrollando en la Unidad Agroambiental. Bueno, desde la Unidad Agroambiental primero estamos desarrollando un convenio de pozos sépticos con Corantioquia. Vamos a tener 30 unidades sépticas que se van a ubicar en las veredas La Carmina y Angostura. En Angostura hubo un problema en años anteriores y nos instalaron estos pozos, entonces los vamos a reemplazar. Y en La Carmina vamos a instalar 15 pozos nuevos. También estamos en un convenio con el Comité de Cafeteros para análisis de suelo. Vamos a hacer en el municipio mil análisis de suelos en las diferentes veredas. Se pueden inscribir en la Unidad Agroambiental o en el Comité. También estamos trabajando mucho del caracol africano, la problemática que tenemos en el municipio, que estamos invadidos, entonces estamos mirando diferentes opciones para acabar con esta plaga. Y hablando del Comité de Cafeteros, vamos a ver la socialización de los proyectos que se tuvo entre la Alcaldía de Ciudad Bolívar y esta entidad. Bueno, en este momento tenemos dos proyectos bien interesantes en el municipio de Ciudad Bolívar. Primer proyecto, muestras de suelo. Entonces, ese proyecto tiene tres componentes interesantes. Primero, el Comité Municipal de Cafeteros aportó 15 millones de pesos. La Administración Municipal 15 millones de pesos. Y los caficultores, los usuarios del proyecto, van a poner 20 mil pesos por cada muestra de suelo. Recuerden que una muestra normalmente vale 50 mil pesos. La van a poder sacar con solo 20 mil pesos. Ese proyecto es bien interesante porque a nivel nacional estamos muy interesados y el gerente general de la Federación de Cafeteros está muy interesado este año en la rentabilidad del cultivo. Y un pilar fundamental de la rentabilidad es tener una buena nutrición de la plantación con base en un análisis de suelo. Bueno, hay otro proyecto interesante que es el de fertilizante. Entonces, ahí también se unieron nuevamente el Comité Municipal y la Administración para generar un proyecto de fertilizante a quienes hayan tomado la muestra de suelos. Entonces, ese proyecto es bien interesante. El Comité Municipal aporta 100 millones de pesos. La Administración casó con 20 millones. O sea que tenemos 120 millones. Pero esos 120 millones los vamos a multiplicar por otro tanto. Es decir, el caficultor tomó la muestra de suelos y quiere participar del fertilizante pone mínimo 50 mil y el proyecto le da 50 mil. Y máximo 200 mil y el proyecto le da 200 mil pesos en fertilizante. Esa es una muy buena opción para que quienes tomen muestra de suelo tengan acceso a ese otro beneficio de fertilizante. Luis David, ¿qué acciones ha tomado la Unidad Agroambiental para proteger los bosques y las fuentes hídricas de nuestro municipio? Bueno, Melisa, actualmente ya empezamos el convenio de guardabosques. Es un convenio donde Corantioquia da una parte en dinero y el municipio también da una parte en dinero y en especies. Se contrataron dos guardabosques que actualmente están laborando, se encuentran en la oficina y también están recorriendo varios puntos del municipio, principalmente la reserva forestal de Farallones y las micro cuencas de agua en los acueductos veredales. Ellos ya están recorriendo todo, están yendo a las escuelas, están yendo casa a casa para que lo reconozcan la comunidad y empezamos a trabajar con ellos en diferentes proyectos. También hay un proyecto que ha llamado mucho la atención de la comunidad y es el de Portón Verde. Contémosle a la comunidad de qué se trata este proyecto y aprovechemos para socializar con las personas que tienen predios donde se va a hacer este proyecto. Este proyecto es un proyecto grande que quiere hacer el alcalde de sembrar guayacán amarillo desde la entrada Puente Nuevo hasta el corregimiento Farallones. Se van a sembrar alrededor de 1.500 guayacanes con su respectiva protección para que el ganado no se lo coma. Ya algunos finqueros nos dieron la autorización de firmar. Se está hablando con Corantioquia para ir por unos guayacanes que nos van a donar desde Corantioquia. 200 guayacanes ya nos donaron en principio y vamos a hacer esto por etapas para que quede un Portón Verde, una Alameda muy bonita y que podamos ver en un futuro todos esos guayacanes florecidos. Continuamos en nuestro programa con el jefe de oficina de la Unidad Agroambiental. Mientras tanto los invitamos para que disfruten de lo que se vivió en el foro educativo por la convivencia escolar. Bueno, la Secretaría de Salud y Bienestar Social hace parte integral de la Mesa Municipal de Convivencia Escolar, donde también hace parte la Secretaría de Gobierno, Secretaría de Educación, rectores de las diferentes instituciones educativas, comisaría de familia, también la hace hospital a Mercedes. ¿Qué tratamos desde allí? Vimos que hay una deficiencia muy grande en el municipio y es el tema de la abordaje en temas de salud mental, básicamente en convivencia escolar. Es por eso que la Secretaría de Salud y Bienestar Social se vincula con este importante foro, con los unos profesores de la Universidad de Antioquia, también con la de su hospital Carisma, para que capaciten a nuestros docentes por el tema de corresponsabilidad. Esto no es un tema solamente del sector educativo, también es un tema que le compete al sector salud y es por eso que la Secretaría se vincula para que esa corresponsabilidad y esa intersectorialidad que estamos buscando desde la Administración Municipal se pueda dar de una manera integral e integrada para atender a los diferentes muchachos, niños, adolescentes que están en estas instituciones para poderles brindar una atención integral. Invitamos a toda la comunidad a disfrutar del Festival Equino Don Danilo que se realizará el próximo 3 de julio en nuestro municipio, así que todos cordialmente invitados a disfrutar de la buena cultura caballista. Continuamos en Sembrando Progreso, ahora vamos a hablar también que en el marco del Festival Equino tendremos un evento que se llama Mi Pueblo Siembra. La idea es que todas las personas que cultiven o que hagan artesanías o diferentes productos se vinculen y salgan al parque principal a venderlos. Luis David es uno de los organizadores de Mi Pueblo Siembra, cuéntanos de qué se trata este evento y cómo se pueden inscribir las personas que están interesadas. Claro que sí Melisa, estamos invitando a todos los productores agropecuarios del municipio a que se inscriban en la unidad agroambiental para mostrar sus productos este domingo, este domingo de puente. Es una idea muy bonita que estamos haciendo con la primera dama, con la unidad agroambiental para que los productores exhiban sus productos, que esto es una parte de comercialización que se puede hacer en los diferentes espacios que tiene el municipio. Luis David, demore los números telefónicos de las personas que estén interesadas y que nos están viendo en Sembrando Progreso, que quieran acceder, podemos darle los de la unidad agroambiental y los de las personas con las que se pueden comunicar. Bueno, el número fijo de la unidad agroambiental es el 841 1183 extensión 40 y mi número celular es el 311 315 5506. A todos los que estén interesados en exhibir sus productos me pueden llamar y yo ya me contacto con ustedes para que saquemos los productos el domingo e invito a la comunidad también a que pasen este domingo por el parque y veamos todo lo que tenemos en el municipio para exponer. Muy importante, invitamos a toda la comunidad para que se acerquen el domingo, disfruten del Festival Equino, pero también de Mi Pueblo Siembra, una idea que promueve el grupo de mujeres Sembrando Progreso en cabeza de la primera dama del municipio y la unidad agroambiental. Invitamos a la comunidad para que se acerquen este domingo a Mi Pueblo Siembra, una actividad que promueve el grupo de mujeres Sembrando Progreso en cabeza de la primera dama del municipio, Natalia Zapata Puerta y la unidad agroambiental. La oportunidad para que compren los productos hechos en Ciudad Bolívar. Desde la unidad agroambiental también se viene promoviendo una feria de cafés especiales en Ciudad Bolívar. Todavía las personas que están interesadas se pueden inscribir y participar de este evento que promueve la cultura cafetera del municipio. Claro que sí, Melisa. Estamos pensando en hacer una feria, ya le tenemos fecha. La fecha va a ser para octubre 17, va a ser el domingo de Puente, para que las personas que tengan marca de café en el municipio y estén interesadas en mostrar sus marcas se inscriban también en la unidad agroambiental. Esta es una oportunidad muy buena para que tantas marcas que tenemos aquí en el municipio que no conocemos, las demos a conocer a todas las personas, a todos los turistas que vienen y podamos tener oportunidades de negocio, futuro y reconocimiento de nuestras marcas. Muy importante. Entonces, también la invitación desde la unidad agroambiental es para que se inscriban y participen de la feria de cafés especiales. Y los dejo con la celebración del día de la familia que se vivió en la vereda Santa Librada, a la que asistieron nuestro alcalde Antonio Castaño González y el grupo de mujeres Sembrando Progreso, brindándole un espacio de alegría a los niños y a las personas de esta comunidad. Nos encontramos hoy en la vereda Santa Librada, en una actividad muy importante para lo que es nuestro plan de desarrollo, que es la integración de las familias en especial hoy de esta bella vereda. Esta propuesta ha sido liderada por todo el grupo de mujeres Sembrando Progreso, un grupo de mujeres lideresas del municipio de Ciudad Bolívar que han querido contribuir a todas estas nobles causas de la familia, de la mujer y de la niñez. Hoy este programa es una realidad gracias a ese apoyo decidido de este grupo de mujeres, un grupo de mujeres integradas por el progreso y desarrollo de nuestro municipio que hacen posible este bello homenaje a las familias de esta vereda. Hoy hemos tenido varias actividades, una eucaristía, actividades lúdicas y recreativas para los niños, una jornada deportiva y un grupo de danzas que nos ha venido integrando a través de la Casa de la Cultura diversos eventos que permiten que la familia disfrute en un sano esparcimiento. Igualmente el grupo de Mujeres Sembrando Progreso ha ofrecido un almuerzo, un pequeño almuerzo de acuerdo a eso que ellos han querido, mostrar una propuesta, una faceta diferente en lo que son las integraciones familiares, almuerzo que ha podido disfrutar cada una de nuestras familias acá en la vereda. Un cordial saludo a todos los televidentes del programa Sembrando Progreso, estamos la tarde de hoy desde acá desde la vereda Santa Lidurada, del corregimiento Alfonso López, celebrando el día de la familia con esta hermosa comunidad. El grupo de mujeres Sembrando Progreso está hoy haciendo esta actividad, haciendo parte, vinculándonos a la iniciativa de la presidenta de la Junta de Acción Comunal que quiso celebrarle a esta comunidad del día de la familia. El día de hoy nos vinculamos desde la comida, compartimos un delicioso almuerzo con la comunidad, recreación para los niños, también tenemos obsequios para la comunidad, para los niños, una tarde de recreación y demás actividades. Desde el grupo de mujeres Sembrando Progreso queremos vincularnos a estas iniciativas de la comunidad, sobre todo en la zona rural, donde muchas veces no traemos ese tipo de actividades, a veces nos concentramos más en las zonas urbanas, entonces queremos descentralizar un poquito estas actividades y estamos compartiendo en esta maravillosa tarde. Muy feliz en este evento, súper contenta con toda la comunidad que me acompañó, con todo el apoyo que tuve con Mujeres Sembrando Progreso, es un éxito, me siento súper complacida en este grupo de mujeres, con el apoyo del alcalde, todas las niñas de Sembrando Progreso, toda la comunidad que me está acompañando y toda mi gente querida, que voy a luchar mucho, me gusta mucho trabajar por la comunidad, estoy súper feliz y contenta. Muchas gracias. Desde la unidad agroambiental se ha intentado mitigar una plaga que se viene reproduciendo en nuestro municipio de manera masiva y es el caracol africano. Luis David, ¿qué se ha hecho desde la unidad agroambiental para intentar que esto no se siga proliferando? Melissa, hemos reactivado la mesa del caracol que es por ley que se tiene que reactivar en cada municipio para buscar acciones que permitan la erradicación de esta plaga. Esta plaga llegó a Ciudad Bolívar a partir del año 2003 más o menos y se ha estado reproduciendo por diferentes sectores del municipio. Ya tenemos invadida la calle Cesta, a las placas y muchos barrios del municipio. Lo primero que hacemos es culturizar, enseñarle a la comunidad que el caracol no es peligroso desde que tengamos las medidas de protección adecuadas, que es protegernos las manos cuando lo vamos a coger y echarlos en una bolsa y llevarlos a la unidad agroambiental que allá se encuentra la nevera. Invitamos a la comunidad que nos ayude con esta plaga que desde la administración nos quedamos cortos para recoger todos los caracoles que en el municipio. La comunidad se tiene que vincular y recogerlos, porque así no vamos a terminar nunca con esta plaga. Necesitamos el compromiso de todos ustedes, televidentes de Sembrando Progreso, para que se vinculen y nos ayuden a evitar que se siga proliferando el caracol africano. Y nuestro alcalde, Antonio Castaño González, comprometido con la vivienda de nuestro municipio, asistió a la Junta de Villa Manuela. Villa Manuela para mí es uno de los proyectos fundamentales que quedaron plasmados en mi plan de gobierno, en mi plan de desarrollo y es sacarlo adelante como proyecto de vivienda o solución de vivienda para estas 240 familias que hoy tenemos en Ciudad Bolívar, que llevan más de 7 años esperando la posibilidad de tener esa vivienda digna como se la merecen todos los antioqueños, en especial los hijos de Ciudad Bolívar. Entonces allí tenemos todo el empeño. ¿Qué hemos hecho? Venimos adelantando una serie de reuniones directamente con la directiva de Villa Manuela, préstandoles todo el acompañamiento para que busquemos una constructora o una caja como hoy lo estamos haciendo, que realmente reciba los recursos y le pueda dar viabilidad al proyecto. Que los recursos no se sigan invirtiendo a través de un operador privado, de un constructor privado y que realmente muchas veces aprovechan a estas organizaciones populares de vivienda para que desfalquen sus finanzas y esos proyectos se vean de alguna manera afectados en el proceso de desarrollo. Hoy buscamos una caja, hoy esperamos este próximo viernes que llegue ya con fama hacernos una propuesta sobre cierre financiero, sobre todo el tema de diseño. Hay dos propuestas, una con diseño estructural, otra con diseño tradicional. Vamos a mirar, la idea es que sean ellos los que decidan, que no sea el alcalde, que no sea la junta, sino todos ellos los que decidan qué quieren, cómo quieren su vivienda y hasta dónde les queda fácil financiarla como personas. De parte de la administración teníamos también un compromiso y era sacar adelante la exoneración de impuestos. Una exoneración que venía pidiendo Villamanuel hacía un buen rato, quedó plasmada en mi plan de desarrollo y es un impuesto que se les va a descontar de ese costo adicional que tienen ellos para la vivienda, que puede sumar entre 300, 400 o 500 millones de pesos de acuerdo al valor total del proyecto que se presenta. Ese fue un compromiso, hoy lo estamos cumpliendo, quedó en nuestro plan de desarrollo y estaría atento si el proyecto inicia dentro de estos meses venideros, inmediatamente estará el acuerdo para exonerarlos de este impuesto de construcción. Es lamentable el proceso, es un proyecto muy bonito, en un lote espectacular, es un lote con todas las posibilidades de desarrollo que tiene Bolívar sobre la calle Sexta, muy cerca del parque, o sea tiene todas las ventajas de ser un proyecto que se va a valorar, que se va a haber beneficiado de lo que es una valorización por la ubicación en que se ubica y por el valor que puede tener esta vivienda después de que sea construida. Entonces, para mí es fundamental, el proyecto de alguna manera se enredó, digámoslo así, se dieron unos recursos que ya por suerte la Contraloría falló, porque muchos decían no hombre, fue la Junta, no, eso fue una constructora que se les llevó la plata, una constructora privada que cogió los recursos, los sacaron de la fiducia, los autorizaron de buena fe, se les llevaron la plata y no lograron hacer lo que debían hacer en su momento. Esta constructora, y tengo entendido que está en este momento en líos con la Fiscalía en otros municipios, hoy, ¿qué les digo yo a ellos? No busquemos constructores privados, busquemos constructores, pero que sean avalados por una caja, que son los que saben hacer vivienda y llevan mil años haciéndole vivienda, ahí tenemos proyectos bonitos como Villamaría que terminó con Fenalco, entonces, ¿por qué no invitar a las cajas que saben de eso y no seguir entregándoles recursos? Ellos todos me han dado el aval, yo les he dicho, yo no tengo ningún interés, constructores a uno diario le buscan y le dicen, Antonio, yo le hago ese proyecto, métame allí y yo completamente les digo, no estoy interesado, yo voy a buscar una caja, yo quiero que ese proyecto sea realidad, así lo han visto las directivas, la señora Dolly, la señora Beatriz y todas las personas que hacen parte de estas 240 familias. Hoy, eso es lo que queremos, cambiar la visión de construcción, no a través de un operador privado, sino a través de un constructor que sea una caja, que le dé más legalidad y viabilidad al proyecto para que ya no sea un sueño, sino que sea una realidad para toda esta comunidad. Y estamos llegando al final de Sembrando Progreso, su espacio institucional, hoy con Luis David Vélez Uribe, jefe de oficina de la Unidad Agroambiental. Luis David, y para terminar, hagámosle una invitación a todos los televidentes a cuidar del medio ambiente y por supuesto, a participar de todos los proyectos que ofrece la Unidad Agroambiental. Muchas gracias, Melisa, por invitarme. Sí, hago un llamado a la comunidad, la oficina es de puertas abiertas. Si tienen alguna duda ambiental, alguna duda agropecuaria, pueden buscarnos, allá hay un técnico operativo, hay un veterinario, estoy yo, y están los guardabosques también. Las juntas de acción comunal también tienen cabida con nuestro promotor de desarrollo. Entonces, es una oficina de puertas abiertas que cualquier ciudadano puede ir y hacer su denuncia, su consulta o su sugerencia. Muchas gracias, Luis David. Gracias a ustedes por habernos acompañado hoy en Sembrando Progreso. Cualquier duda o inquietud con respecto a la administración municipal, se pueden contactar a comunicaciones arroba ciudadbolívar-antioquia.gov.co. Gracias por hacer parte de Sembrando Progreso. ¡Gracias!